Hola, muy buenas, bienvenidos al canal, yo soy Nitro Yo soy Rui Y hoy vamos a ver de Polo Polo, el príncipe Esta es una de sus peticiones más... Pedidas La rebusnancia Rebusnancia Y nada, ahí vamos con el príncipe Es un poco largo, pero Espero que merezca la pena Mira, hay eventos Alrededor del mundo Que son muy, muy Privados de cada país Lo que quiero decir con esto Es que somos un grupo Muy, muy reducido de personas Los que nos enteramos, me cae de madre Y en esto no interviene Ni falta de información Ni de dinero, ni nada Solamente es que de veras son tan íntimos Estos eventos, que somos No sé, muy poquita gente La de fuera de cada país de los que nos enteramos Yo evidentemente no tengo nada especial Nada Pero por un mero azar del destino Algunos años De mi vida me anduve comiendo a Lady Me anduve comiendo a Lady Creo que sí Creo que ha dicho eso Yo creo que ha dicho eso A lo mejor se ha... Lo han censurado No sé si lo han censurado Sí, de veras Me cae de madre Entonces, pues cada vez que hay un evento En el Reino Unido Esto es Inglaterra No es ni Reino Aventura Ni un restaurante Me habla, ¿no? Vente, mi amor Y yo, pues tengo smoking Tengo todo Pues me voy, caro La última vez Me acuerdo perfecto El 13 de noviembre Porque el 15 era mi santo ¿Sí? Perdón Y ahí voy En el minche avión Llegamos a Heathrow Que así se había Del aeropuerto de Londres Oda, aterrizó el avión Y ahí estaba Di Que así le digo yo Ya en confianza, ¿no? Di Con toda la bola de achichingles Que van a recibir A todos los personajes ¿No? Ay, que la chingada Que el ministro de esto Y puros pinches viejos pelones Grandotes, güeros ¿No? Y que el ministro del otro Y sea el secretario de la chingada Y ya sabes Y yo, pues hijo Y lo que me encanta Es la hipocresía De los dos Cuando nos saludamos Hi How do you do, lady Ay, chingada ¿Sabes cómo? Me dice Lord Polo Digo, ay, no, ma Se siente chingón Porque le digo Si supieras Cómo me dicen En México Pinche Polo Pero bueno Por cierto En España Un polo Es un helado De hielo Normalmente Sí, un palo Normalmente Buenísima onda Y mira Di Ya nos despedimos De todos los cabrances estos Y Di tiene un chofer Un negrito muy puto Muy, muy puto Muy meteondas El cabrón Yo creo que le caigo En la mera puntita Del caracol Porque se me queda viendo Con cara de chinga Tu madre siempre Yo creo que se las huele Porque digo La verdad Entonces me dijo Di ¿Te vienes conmigo En el coche? Le dije No, mi amor Está muy limpio Mejor Sí, todo terciopelo negro Se va a notar Mejor renté un Bentley Ahí, ¿no? Le dije Me dijo Acompáñame tú Entonces salimos Ahí venía toda la pinche escolta Y los perdí Dos vueltas a la mexicana Y chingaron a su madre Eso es un dicho Lo de la vuelta a la mexicana O es simplemente Que se lo he inventado Si me pueden dejar En los comentarios Y nos vamos al motel De volada Bata Cuatro Nos echamos de entrada Luego, luego Cuatro horas Platicando Cabrón Y oye ¿Y cómo has estado? Porque luego hay pendejos Que no creen nada Ya ves Que hablan a lo pendejo Pobrecitos Entonces Llegamos Y luego ya Uno muy bien hecho Muy, muy bien hecho Ya muy tranquilo Muy escandaloso Como la alarma Muy, muy escandaloso Entonces le dije Oye ¿Y qué onda? Por tanta fiesta O que me dijo No, es que estoy encantada De que hayas venido Digo Aparte de este momento Que es hombre Inolvidable Es mi vitamina Como para un año Año y medio Bueno, chingada Eso me dice ¿Y yo qué quieren que haga? Si no me van a creer Nada Para que chingo Les cuento cosas ¿Para qué? Todo lo que dice Polo Polo Son hechos reales 100% 100% Yo que gano Con engañarlos Yo que gano Ya se chingaron Con el boleto Ya entraron Ya vale madre En serio Si les fuéramos A cobrar más Ok Pero no Ya Entonces Entonces me dice Lo que pasa Es que ahora Si viniste A la Fiesta Fíjate La Fiesta Y oye ¿Por qué? Me dijo No Pasado mañana Le dije Ay el día de mi santo Me dijo Ay tu santo Me regaló una finca Ahí en las afueras De Londres Lo que tiene la gente De dinero y de clase A mí no me regalan Ni una pegatina A mí En mi último cumpleaños No tenía ni las velas De los años Me dijeron Sopla las velas Digo Pero qué velas No había ni velas Mejor Así no cumples Así no cumple Eso es secreto No hay deseo ¿Qué tienes? ¿15? Sí A la inversa No, hombre no Es más joven Aunque no lo parezca Más joven De 15 Tengo 12 Sí Chiquilla Mentalmente tengo 7 El mes que viene hago 8 Pero como no lo cumple Pero como no lo cumple Tampoco Es que hay más todavía Su mayoría de edad Es decir ¿Cuántos años tiene William este? No, William Ah, sí William Harry Harry el segundo Ah, Harry El que está con la Con la Marca ¿Cómo se llama? El tema real El tema real El tema real Oye, por cierto Esto es como curiosidad Que sepan Que se dice Se comenta Que en la portada de Manal De Sueños Líquidos Creo que se llama el disco La muchacha que aparece Dicen Que es la Que ahora es La reina de España La Leticia Ortiz Eso me lo dice el escorpión No, no Esto se rumorea Que Fer Tuvo una Fer, el cantante de Manal Que tuvo una aventura Con Con la Leticia Ortiz Que ahora es la reina de España Y que la que sale En la portada Es ella Ah, chingues Se mira Es la presentación En Sociedad del Príncipe Más aparte Se invita De toda la Gran Bretaña A todas las chavas Muy guapas Y de muy buen ver Porque esa misma noche El príncipe Escoge dentro de la concurrencia A la futura princesa Entonces Se podrán imaginar ustedes La alegría Que causan Las diferentes casas Cuando llegan Las invitaciones ¿No? Mamá Nos invitaron A la fiesta Mamá Es mi oportunidad Y la verdad Sí No es lo mismo Andar cogiendo Con cualquiera de nosotros Que como princesa Es otro mundo Hasta los condones Son diferentes Verás Son como de fantasía Con Shakira Y Canutillo Y la madre ¿De qué chingado ser? Shakira no será la cantante No Porque Si te ves un condón Con la cara de Shakira Y no sé yo Cómo estaría Bueno, pues te picas Sí Perdón Shakira No me hagas canciones De esta Es que últimamente La gente Lanzamos comentarios aquí A los pendejos Como dicen ustedes Y nos ven Los famosos ¿Verdad? Bien, si no los conocen Digo, yo los conozco Porque Dí a veces Lleva 8 o 9 Los que ocupamos ¿No? Entonces Mamá Hazme un vestido chingón Por lo que más tú quieras Mamá Me le pones Tull transparente Aquí para que se me vea La rayita del seno Que se los vuelve Locos Mamá Y me lo embarras Bien, bien, bien Bien en la cauliflower Para que el príncipe Vea lo que se va a comer Y me lo abres aquí Y hasta ya muy entrado El calzón Para que se vea El chamorro al caminar Y me sacas los zapatos De antenegro Mamá Y les pegas piedritas Y algo plateado En el tacón Mamá, por favor Y el anillo de la abuela Oye, hija No, no, no El del dedo Ah, el del dedo Oye, no vas a desenterrar A la pobre vieja Y me peinas con el boiler Y me acomodas con el ventilador Y la chingada No, no, no Y se pintan como puerta de pulquería Ya sabes Otras se cuelgan la mano del molcajete No, no, no Van echando tiros Estaba intentando parar el vídeo Para comentar algo Pero seguía ahí Como tipo de locomotora Ya no sé ni lo Por qué lo quería parar Lo quería parar Porque no te estás enterando Y no te vas a ver Lo que estás diciendo Que es el no sé Que es puerta de pulquería Que es el no sé Bueno, hay alguna Que no me entraba La verdad Iba a pararlo Pero ya se me olvidó Cuál era Porque ha dicho tanta ya Y una de las partes Más divertidas Según mi muy personal apreciación Por supuesto Tal vez no estén de acuerdo conmigo La llegada de la gente Al palacio de Buckingham Que es donde se lleva a cabo el evento ¡Ay! Buckingham Miren, porque llegan por la calle Esta que está junto al Paseo de los Por cierto Que hemos estado Bueno, no dentro Porque no tenemos invitaciones Por cierto Hemos estado Pero en diferentes O sea, no fuimos juntos Sí, no, no En diferentes ocasiones Bueno, yo he estado dos veces No dentro del palacio Porque no te dejan entrar Pero bueno Por fuera y todo eso Por fuera de la reja Haciéndole fotos A esos tíos Que tienen así Que parece que tienen Un orangután así Sentado en la cabeza Un moño ese Es un micrófono Es un micrófono Es un micrófono Yo pensaba que era un macaco Que se estaba Un... Yo qué sé Mark Simpson Y luego se quita la cabeza Y se quita el gorro Y tiene la cabeza así Como los cabezacones Eso Los cabezacones Yo sabemos Donde vienen los punks Sí Ese... Los que sean jóvenes No entienden nada De ese chiste Pero bueno Como no lo ven jóvenes No pasa nada Ni viejos No lo ven y está todo Perdón Sabios Los príncipes Vienen acá Por acá Entonces llegan a la esquina Donde está el monumento Aquí dan vuelta a la derecha Ahí está el palacio de Buckingham Vienen por aquí Aquí está el monumento Frente donde se hace El cambio de guardia Y bien No conocen ahí ¿Verdad? Bueno Igual les platico Y te vas hasta la cuarta puerta Que es la última Del lado izquierdo del palacio O sea Ahorita derecho mío Y ahí entras Porque ahí está el güey Del gorrote grandote Que es el que abre la puerta Entran las limosinas Limosinas son estos Como coches Pero un poco más largos No Ni los creo tontos Ni muchísimo menos Por favor No lo malinterpreten Digo El simple hecho De estar aquí Demuestra con creces Que no lo son No, no Lo que pasa Es que el día del debut Me acuerdo perfecto Enero 9 Había un señor Que de pronto sintió Que estaba perdiendo Una parte del chiste Y angustiado Me dijo Oiga Yo conozco limonadas Pero limosinas ¿Qué son? ¿Son de mandarina? ¿Qué pedo? Entonces ese día Adquirí la muy sana costumbre De explicar las cosas Por si hay alguien En la misma situación No tenga que pasar la vergüenza Que además supongo Que será traumatizante Pues se paran las limosinas Frente a la mera entrada Del palacio Y ahí en la mera entrada Se bajan Todas unas elegancias Uy Las viejas de largo Y las gorditas de ancho Y la chinga Todos los señores de smoking Smoking a huevo Con corbata negra Si acaso Un pañuelo rojo Como color Nada más Como el que lleva él Ahí en el Eso Yo creo que mi es real O sea ¿Has visto que Llevan como un cartón? No Yo pensaba que era una pegatina Carrocería Ramírez La pajarita es una pegatina También Me caí de mendigo La elegancia Te marca Pautas No tiene remedio A huevo No Entonces Se bajan Muy apestositos Todos Muy bien arregladitos Y en la mera entrada Hay un güey Que se llama El Heraldo Que no es periódico Es un cuate Pero Que parece puto Pero tampoco es No, no, no Tiene un señor normal Que tiene un palo También normal Y otro en la mano ¿No? Ahí está con su peluca blanca Y medias blancas Medias blancas Y medias blancas Las nalgas también Porque como nunca se asolean Ahí está parado En la puerta Con su palo Y su misión No, espérame Ya sonó como albur Espérame La misión de este señor Es en cuanto hace su llegada A alguno de los nuevos invitados Es dar a conocer el nombre Y los acompañantes del invitado Para que la gente Que ya está adentro Sepa quién chingados llega Se me queda El palo El palo El palo Pam, pam Y Yo Yo sería lamentable Porque si me lo no Palo Yo le daría con el palo Al que llega Ya con el palo Ya este Tú quieres Palazo Responde Responde Rápido Tú a ver No estás en la lista Pum Para eso ya el palo Para darle al que no está en la lista Yo soy lamentable Acordándome de los nombres Entonces Sí, pero bueno Tú las presentaciones Las haces bien Hola, bienvenidos al palacio Buckingham Soy Atar Yo soy Nitro Oye, este cabrón Tiene 40 años Haciendo lo mismo Conoce a Juan de la chingada En serio Entonces ahí está parado Y en cuanto entra alguien Luego lo Lady Ronsten Y familia Y ahí van entrando Los Ha dicho Ronsten Tú 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 Ronsten No, 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 no Las viejas caminan Como si se les fueran a caer Las tripas El paso es Acá Y luego el otro es Acá Las medias nomás se oyen Y a mí tú no sabes Cómo me echan dar eso Puta A mí una vieja me hace tres Y yo ya estoy Como la estatua de libertad De veras Me pongo como enloquecido Se me alborota toda la membrana sexual Me quiero violar Aunque sea yo solo No, 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 no Y como me alcanza peor Todavía Me pongo desesperado Pues ahí van Ha dicho que le alcanza Para violarse el solo Yo eso pensaba Que solo lo podía hacer Superman Se pone a dar vueltas a la farola Y con la ultra velocidad El mismo se Ustedes ya me entienden Todo el mundo Trae anexo A la invitación Una pequeña tarjetita De color rosa Muy pálido Donde viene anotado El número De la mesa Que les fue asignada Y de la silla Nada de que Yo acá Con las chachis Que le No, no, no Chinque usted a su madre Haciendo donde le toca Pinche vieja No, en eso Si son inflexibles A la madre Ay, perdón Miss Margaret Thatcher Llegó la Thatcher Muy mal encarada Esa mujer ha sonreído poco en su vida Yo creo que era por el pelo Que lo tenía así tan tirante Que tenía Los rulos de los que se ponía Le ponían la cara ahí Era un encanto Un encanto de mujer La dama de hierro Tenía así la cara así Yo en serio Yo no recuerdo Ninguna imagen suya sonriendo No sé Sería Photoshop No, no, no Muy huevuda la vieja Muy me vale madre Caca Fíjate Yo nunca se lo había visto en la tele Digo, tampoco se lo vi allá No, no, no Siempre uso una especie Como de latillito Que es así como Del grueso de un lápiz Forrado de macramé Mide como 15 centímetros Más o menos aquí Y donde acaba la madera Cuelga como moco de guajolote Más macramé Que de ¿Sabes lo que es guajolote? Dios, me suena de lo que De los grupos esos De los guajalotes Que tú decías Con concreto los guajalotes Pero no sé lo que es Pavo Ah, el ave El pájaro Pavo Moco de guajalote Que tiene abajo En vez de una canastita Como hacen las señoras Un balín de metal Fíjate Como de 3 y medio centímetros de ancho Pesado Y yo no sabía Usa este pequeño latillito Para castigar Cualquier irregularidad Dentro de su escolta Ay Nos tocó vivirlo No fue impresionante Venía entrando Y todo el mundo Medio le aplaudió Y la chingaya Venía muy seria Cuando de pronto Nomás hizo Al guardia Que traía más cerca En un huevo Y ahí no puedes hacer Ahí Te fusilan afuerita Se la tuvo que tragar Completa El cabrón Nomás hace Se le iba un pinche color Y se le venía otro Puta madre Pero nada Oye imagínate Lo que dolerá eso Haz de cuenta Un garnuchazo Pero con un balín Puta madre Y yo enseguida Me enteré La razón fue Que traía Una de las rayas Del guante Porque todo mundo Tiene que llevar guantes Todo mundo A huevos blancos Que a mí Fíjate Que nunca me ha gustado Usar guantes De veras Luego vas al baño Y te huele el pipí A guantes Es muy desagradable Me cae de mar Bueno eso es Si hace el otro Ya no tengo nada Encima ese guante blanco No te puedes imaginar Pero bueno Pues que resulta ser Que traía Una de las rayitas Torcidas Y yo inmediatamente Me revisé Las pinches rayitas Aunque déjame decirte A mí me da un latigazo Me le voy encima A madrazos A mordidas De la chichi Donde le caiga Yo si le parto Su madre A mí yo saco Mi pinche latigo Y la madre No 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 Oye una cosa Pero no A mí Como si me estuviera Vaya Me cae Pues entonces Ay perdón Lady Stanford Y su reputa madre Qué feo se oyó Puta Los que estamos dentro Dijimos ahorita Se arman los madrazos Cuando menos No No pasó nada Creo que hasta más Movía la nalga La vie Como diciendo A lo mejor Ya esta chamba Sale de la fiesta Se sienta todo mundo En sus sillas Propiamente Ya estaba la Thatcher En la zona Que tenían previamente Acordonada para ella Ya sabes todo mundo Y nada Y nada A mí un bacardí Campechano Pura Única Y exclusivamente Champagne Que más gusto A mí el champán Me da un ardor Y no me entran pedos A mí no me gusta Pero no me siento tan mal Pero vamos El champú menos El champú menos De la que se divorció Había una rosadita Que dije De la que se enfermó De la que se alivió No, 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 no Y ya ves que la champaña Es muy burbujeante Muy chispirosa Muy festiva Te empieza Todo el mundo Se le empieza a bajar la tensión Y empiezan a platicar Las viejas Ya sabes De recetas Y de sirvientes Que es de lo único Que hablan Las viejas Oye ¿Tú cómo haces los huevos? Pues fíjate Que yo primero de un lado Y luego les pongo talco Esta es una sustancia inglesa Se llama talco T-H-A-L-C-C-O Que se usa para que no se peguen En los sartenes Para los omeletes con papas Entonces ya lo voltean De los lados Estaban dos Para que no se te peguen Viejonones Sir Walter Raleigh Y Lord Winston Ahí estaban los dos De los cigarros Muy mamones Los dos Platicando uno con el otro Y de repente Sacaba uno de sus raleles Dice a Do you smoke? Y el otro Yes, but mine's better Hay clase Hay clase Está para fumar ¿Verdad? El Winston Ya, ¿verdad? Bueno Molería que le dije Como es Churchill Churchill Dile a ¿Pero fumas? Sí, pero solo Winston O sea ¿Cuánto tiempo Sin beber de Winston? Yo creo que ya Ha ido un poco A Churchill De él y la chingada Ay, ay, ay Ni por cortesía Agarra uno De lo que poca madre Hablando puras cosas De un nivel Cabrón De veras Sir Walter Raleigh ¿Qué opina De la bolsa? Dice Ah, la bolsa ¿Qué cree usted Lord Winston? Diga usted Ayer se me rompió Esta Esta Es que he hecho Las pinches llaves Aquí No pura plática De nivel Muy bonita Muy bonita De pronto Cuando el reloj Marca el Big Ben Que es como el de Bucareli Pero allá Las once Y cincuenta y dos Agarra el heraldo Su palo Digo El que tiene afuera Y se sube Echo la madre A los aposentos Del príncipe Aposentos Es la recámara Sí, porque El mismo señor Me dijo Oiga, yo conozco Seiscientos Setecientos Pero aposentos ¿Cuánto es? De una vez Les explico Se para en la mera entrada Y inmediatamente La fanfarria Para anunciar Al príncipe Eso no es lo de la Metro Walden Meijer Sí ¿Metro Walden Meijer? Sí, sí Perdón Ya ni las chingan Se suena de Canal 5 Ya no me falta Gamboín ahí Mi sobrinito Catorce mil No se chingan Pinche jece Perdón, por favor Perdón Es un príncipe, carajo Porque no es Felipe No ¡Felipe! Puta Se abrió la puerta De la recámara Del príncipe Y ya se te cuenta Que iba a cantar Emanuel Chingo de humo Hasta la gente Ni lo veía Dijo Se me hace que ni vino Este huevón Vámonos Vente, vámonos No vino el cabrón Vámonos Vámonos Y ya los que tenían Más experiencia Dijeron No, no, no Espera, espera Ahora viene el príncipe Ahora Y sí, efectivamente En cuanto empezó A desvanecer el humo Emergió la figura Del príncipe No, 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 no Otra cosa Rosadito el hijo De su reina madre Perfectamente peinado No se le movía Un solo cabello Los ojos abiertos Verdes La mirada fugaz Furtiva Escrutadora Me ha llamado la atención Que dice que tenía Los ojos abiertos Normalmente la gente Sale de la habitación Y sabes así De candida Quien sabe que chingados Querrá decir eso Pero soy como muy cabrón Vestido como príncipe El cabrón No, 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 no Un traje de lino blanco Pero lino blanco Traje Las chingaderas Trae Juan Gabriel No, 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 no Este cabrón La camisa de seda Que fue tejida Por gusanos A mano Ahí tienen un pinche cuarto Donde cosen Los pinches gusanos Todo el puto día Están ahí Los pinches gusanos Y que la quiere Rosa el cabrón Y ahí están Los pinches gusanos La corbata También de seda Tejida Igual a mano Por los gusanos Blanca La pañuelo Se dice en inglés La Sí, luego Se me mezclan Los idiomas El pinche pañuelo Rosa también De seda No, no, no Los zapatos El reloj El anillo La medalla No, 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 no Y lo que llamó Poderosísimamente La atención Poderosísimamente Lo enfatizo Y lo subrayo El tambachón Esperamos la explicación ¿No? Ni idea El tambachón Me voy a comprar uno Cuanto salga de ti Me compro uno Lo quiero Ahora dice Son unas bragas O peor O peor Hay que pensar Algo peor No, no leí Lo miense Estaba cabrón No hombre Las viejas Luego Ya viste Mamá Y las mamás Puta madre O te casas tú Me caso yo Pero Se me está haciendo Agua la cola No, no, no Más de cosa Y el pinche príncipe Lo sabía El cabrón Porque Le aventaba Como torero Pa' delante Acá Y las pinches Que le aventaban No hombre Qué cosa Más extraordinaria Así que Ya no quiero Esa cosa Que había pedido Había dicho Quiero una No quiero una Bueno, tengo una Tambachón Tambanchón Tambanchón Pues sabe que El tambanchón Es el obvio Yo si lo volteé A ver Porque digo Si se los voy a contar Pues tengo que ver No Es verdad Nomás que volteé Muy rápido Una sola vez Y dije No, no Sí, para no tener Malos pensamientos La verdad Empezó a caminar El pinche ¿Qué digo? Caminar Este güey No caminaba Se deslizaba El cabrón Llegó hasta El nacimiento De la escalinata Y con una música Que yo podría Calificar de celestial Comenzó a descender La escalinata No, 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 no Celestial El cielito lindo No Perdón Estos cabrones No fueron No, obviamente ¿Cómo les diré Para ilustrarles Un tanto? Esto era como Como un orgasmo De ángeles Se veía Como se columpeaban Las notas Por todo aquel espacio Tan bellamente decorado No, no, no Una belleza Llegó al centro De la pista Y ahí estalló La ovación Que no es como aquí Mucho Micefres Solamente aplausos Y como traen guantes Pues ni se oye Ni madre Nomás sabes Que están aplaudiendo Porque mueven las manos En chinga Todo Y las viejas Luego el coqueteo Ya ves como son Las viejas Ya las muy audaces Nombre No sabes El príncipe Inmediatamente Se empezó A quitar Su guante De la mano Izquierda Con una técnica Realmente Principesca Tres Jaloncitos A cada dedo No encontraba Mi dedo 17 minutos Para quitarte Cada guante Por lo menos Esta historia Hay que decir Que esto tiene que ser El chiste más largo Que he visto a mi vida Aún queda Aún queda Digo Se las hago así A todos Para que tengan Una idea clara Oye De chingadera Un día Los invitan A una fiesta De estas Y no van a tener Ni puta idea De cómo quitarse El guante Y lo ya que tiene Los tres jaloncitos Cada dedo De un chingadazo Como aeróbicamente Se quita los otros Y lo avienta Hasta atrás Así Y lo trae Y lo recoge En su mano diestra No, 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 no Había una vieja En mesa de pista Que yo dije Si no va este pendejo Voy yo Capó Pinche vieja El pelo Era como Una aleación Extraña Entre oro Y platino Que sacaba Destellitos Así como En las caricaturas Unos ojos Una boca Unas tetas Unas pies No, 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 no Yo veía a la vieja Y estaba yo Acá Buscándome La llave de mi cuarto Ah, que creyeron No Digo ¿Cómo? Y luego Con la izquierda Menos Se sala No Estaba yo buscando Hay que aprender A usar La llave para mandársela Con un mes Pero que me la iba a dejar El pinche príncipe Yo creo que la había visto Un año antes Mínimo Porque se le fue derechito Le ofreció su mano Desguantada Que ella aceptó Echala rapidísimo Se levantó Con una sonrisa Que Coque Muñiz Se hubiera quedado Pendejo De verdad No sabemos quién es Coque Ni idea No Que sonríe así Sí Ya ves que aquel Nomás le dices Coque A mí que trae un hilo aquí Que le jala Y le vas a hacer Como pinche muñeco De ventríloco Levantó a la vieja La llevó al centro De la pista Todas las demás Le aplaudieron Aunque ya les había roto la mano Ni modo La futura reina En un futuro lejano Udama Se pararon En el mero centro De la pista Y con un movimiento Apenas Perceptible De la mano derecha Del príncipe Dio comienzo El primer vals Bueno para la bailada El pinche príncipe Se metía a la vieja Por un huevo Y se la sacaba Por el robo Y a la pasaba Le daba unas pasteleras Y no sé si ustedes Han observado Que todos los valses Llega un momento Como que acaba la melodía Tema eje central Y queda el puro Como acompañamiento Entonces el paso Ya es muy a canon Es decir que el vals Como música A día de hoy No es muy apreciada Así que Es decir que En mi primer año De instituto En la clase de música Me hicieron bailar el vals Encima era en un escenario Así que había Así como un tablero Y casi me mato Casi me caigo Porque bueno Era más patoso Que la leche La chica Con la que estaba No paraba de pisarla Le pegaron Tropezada O sea Un desastre En fin Yo no digo nada Porque a mi me tocó Bailar el twist Lo mejor de todo Lo mejor de todo es que me pusieron Estaba bailando De tal manera Que me pusieron Que yo no vi el escenario O sea no vi Perdona El público Hasta el final Yo estaba mirando Se ve que no querían Que me pusieran el último Yo me puse el último La chica Se quería lucir Quería ponerse delante Para que lo oyesen Sus padres Y tal Y dije que sí Me puse tan atrás Que por eso casi me caigo En el escenario Y al final era Como que ¿Dónde vals? ¿Dónde vals? ¿Dónde vals? Te ves muy puto Pero así es Y después de esto Viene una especie Como de silencio Envolvente Pues en ese silencio Se le cayó Un pedo Al príncipe Galáctico De esos que nadie Los ve Pero todo lo destruyen ¿Cómo estaría Que los músicos Que estaban tocando De poca mano Hacieron La mamá del peli Dijo No ma El padre del peli Dijo Chinga tu ma No hombre Yo enseguida Volteé a ver A la tacher A un hombre Desde las Malvinas No la veía yo Tan encabronada Puta Se levantó Como impulsada Por un pinche resorte Puro casp Puso cara de chinguen A su A lo mejor Se levantó impulsada Por otro pedo Yo los trago mejor Propulsiona Si hay pedo Pero no hay bronca Conmigo Por favor No hombre No sabes La reacción De todos los invitados Fue Porque además De tronador Llegador Yo creo Yo creo que este cabrón Príncipe Se había cenado Unas alubias Porque Que es una manera Muy elegante De decir frijolitos Porque mira Que estaba cabrón En serio La vieja Pues de ella No se podía llevar La mano a la nariz Se hubiera visto Muy claro Entonces ella nomás Se tapaba Con los labios Volteaba 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 la mesa De su mamá Como para pedir Instrucciones Y la vieja le decía Estupendo Estupendo No hombre En cambio Fíjate Lo que es Tener clase Pinche príncipe Ereguido Sereno Erecto Tranquilo Hazte cuenta Que no había Pasado nada Tomó a la niña Por el codo La llevó A su mesa Luego la llevó A Urrera No La llevó A su mesa La sentó Galantemente Todavía le hizo Una genuflexión Que por cierto La gente dijo No Pensando en la posibilidad De un nuevo accidente Pero no Ya no hubo pedo ahí No Inmediatamente Comenzó a correr Un rumor Por todo el salón Que decía Insistente Y literalmente Ahorita va a cagar El príncipe Que digo Ya después de un anuncio De ese tamaño Era lo menos Que te podías esperar Si Si no lo había hecho Ya A continuación El que tiene Perdón El que tiene hijos pequeños Sabe Que después del pedo De repente Empieza a venir ahí El tufo Y yo Sobre todo cuando son pequeños Que tienen pañales Pinche príncipe Parecía como especialista En defraudar A todo el mundo Cogió camino A la terraza Llegó a la terraza Volteó hacia el cielo Y dijo Oh Mira esa debe ser La osa mayor Porque está muy grande Cuántos recuerdos Cuántos recuerdos Y esta debe ser La osa menor Porque está más pequeña Nos sacaba Unas deducciones Chingonas El príncipe Y mira Que él debe Se queda mirando Y dice Ese debe ser El oso yogui Porque Jujujú Ese del satélite Morelos Porque trae un Paliacate amarrado Esa parte Tiene que ser Solo para mexicanos Porque vamos A veces También era Medio mamón El príncipe También De pronto Y sin agua Va Sacó de la bolsa Interior De su saco Un puro Como los que fuma Fidel Castro Que son Bueno se ve muy fea La seña Pero son muy grandes Muy gordos Principescamente Le quitó La parte de atrás Le fumó Y le fumó Y le fumó Hasta que le hizo Una ceniza De este tamaño Roja Incandescente Y ya que estaba En lo más álgido De lo rojo Se quitó Pantalón Y calzón Y el puro Por donde te conté Arde cabrón Verdad Que arde Pues así Me ardía La cara De vergüenza ¿Qué final es eso? Que final es un tanto Extraño Que yo estaba pensando Que si le iba a escapar Un pedo Iba a salir en llamas Iba a salir Porque los pedos Son informables O a lo mejor Que estaba intentando Sellarse el culo Qué bueno Eso tampoco Me duele a la cara Que me soplece No pero Qué decir Media hora de chiste Para contar Lo que Se podría contar 30 segundos Que los príncipes Y las princesas También se tiran pedos Se tiran pedos Van al baño Yo sé que hay gente Por ahí Que piensa Que las chicas No hacen caca Y huele Eso pasa Así que En fin No es bonito Pero sí Huele Todo el mundo huele Todo el mundo hace caca Todo el mundo hace pipí Y nada Es lo que hay Todo el mundo Somos iguales Aunque Hay gente que es más Guapa Inteligente Y alta Como yo No iba a decir como yo Pero no Me ha adelantado Me ha adelantado Pero que no entiendo Ni guapo ni nada Lo dejamos aquí Suscríbanse Debenle al like Y todo eso Vamos a poner un vídeo Por aquí O aquí arriba No sé Lo adivinemos No, no lo vas a poner Hasta pronto Chao, chao, chao